No, no pintaré más la flecha, que se mía en la gota de agua, que tiembla en la mañana con los infalmiendo, la hora es escrita, que el colombiano se lleva, se lleva con su risa. No, no pintaré más la flecha, que el colombiano se lleva, se lleva con su risa. Gracias. 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 Gracias.